¡Cuidado! ¡Cuidado! Algunos tal vez mueran Pero es un sacrificio Que estoy dispuesto a aceptar Al día siguiente ¿Eh? ¿Mata huwaki saleta no? ¡Mó vacare na yo! Mmm, pero... ¡Vatashi wa suki da si! ¿Qué? ¿Es... es neta? Ya, ya, sabes que no llegarás a nada ¡Oh! ¡Oh! Pues... Lo que dice es verdad De que tienes razón, tienes razón Es que la verdad Es la verdad Me estoy poniendo nervioso ¡Me estoy poniendo muy nervioso! Niños de la audiencia, volteen a otro lado Este es horario para adultos ¿Dónde está? ¿Viste? ¿S ist to li e vie Rus salta? No渴 falando ¿Tanquilo? ¡Tanquilo hombre! ¡Tanquilo hombre! ¡Tanquilo hombre! Por favor, tranquilo ¿Masi de? ¡Mag из mucazzo! ¡Masi de maduro! El une es una presa Ya Basta, basta No era necesario decirlo, ya lo sabíamos Al fin se dio cuenta Vaya que eres lento Mucho, mucho más tarde No cabe duda señor, usted está pero bien estúpido ¿Quién sabe? Tal vez sea gay ¿Qué? No ¿Uno nunca sabe? Yo digo que lo averigüemos ¿No? ¿No es cierto? El primero es cierto Una vez me quedé Una vez me quedé Tengo para todas y cada una de las chicas ¿Quién dijo eso? Es una muy buena pregunta la verdad Y no sé qué contestarte ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es un hombre ¿Verdad? 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 Se va a armar el chisme Se va a armar el borlote Se va a armar la revambaramba Se va a armar el merequetengue Ya, a mí me entendimos, ya Mierda me dolió Ah señora eso no pasó Ah, sí pasó. Yo digo que sí. No digas eso, mi amor, por favor. Sí, así y ya. Ay, el amor Cómo vuelve de estúpida la gente ¿Esa detective es la pregunta correcta? Más tarde esa misma noche Claro Yo creo que ya eres un poco pesado, ¿no? La chavala está en plan, mía, cállate ya, coño, cállate Tranquilo, hermano, por favor Bájale un poco a tu intensidad Eso es verdad Pero No me había dado cuenta, Finn Gracias por decírmelo Pues es un poco lamentable Y no pasa nada, amigo Tienes que asumirlo Es lamentable ¡Suscríbete al canal!